Siempre los fines de semana son esa escapadita que necesitas para hacer un alto en el camino o de pronto te tomaste las vacaciones con los chicos, ahora querés hacer tus vacaciones. Tus vacaciones de los chicos. Hay de todos, hay de todos. Pero bueno, sí, de hecho, algunos de los planes que ya empezaron en las vacaciones de julio a retomarse como Cataratas del Iguazú, que todos van a salir el 17 de agosto, van a estar 18, 19, 20, el 21, que es el último día feriado, van a estar tomando regreso a la ciudad de Santa Fe. Pero como características, sí, Cataratas del Iguazú, que se pasa del lado brasilero, como se hacía antes, San Rafael, que San Rafael... ¿Cataratas desde qué precio, Marcelo? Cataratas desde 105 mil pesos. Bien, ¿le incluye? Sí, tres noches de alojamiento en un hotel tres estrellas, con media pensión, con el traslado, con todas las excursiones. Nunca incluye las entradas a parque porque las entradas a parque, cuando vos tenés pasajeros que son jubilados, en muchos lugares no pagan, entonces no conviene cobrarle por adelantado una entrada. Y del lado argentino también es muy accesible el costo de la entrada. Sí, absolutamente, sí, sí, claro. Sí, el lado brasileño es un poquito la más cara que, si tuviéramos que ponernos más o menos en contexto hoy, debe estar alrededor del 7 mil, 8 mil pesos, por el tema del cambio, del real. Pero bueno, en un viaje de este tipo, que inclusive todo lo que nosotros ofrecemos se puede pagar hoy con un plan de cuotas que es bárbaro, porque la hora 6 y la hora 12 siguen turismo con porcentajes muy pequeños de interés, 25%, 45%, o sea que... Con una inflación que está superando el 100%. Claro, 10% mensual y en la tercera cuota empezaba a pagar gratis, digamos. Pero bueno, San Rafael, que hemos hecho con San Rafael una especie de oferta especial y que nos habilitó a hacer paquetes promocionales de 4x3 y 3x2. O sea que, para completar el micro, si tenés una familia de 4, viajan 4, pagan 3, o 3 y pagan 2. Y bueno, está para aprovecharlo porque son ofertas que justamente están bárbaras, pues son para los últimos micros que vamos a tener. Mirá, justo una foto de... Sí, ahí está Valentín. Del lado de San Rafael. Exacto, ahí está San Rafael, que he soñado. Sí, no, no. Mirá, yo soy enamorado algunas veces, dice, porque trabajaba en turismo... Bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar fuera, ¿no? Mucho tiempo. Y la verdad que lo que tenemos en Argentina por fuera no se ve tanto. No se ve. Mini turismo para aquellas familias que quieran pasar un día y, bueno, pueden hacer Temaiquén, Tigre o el Parque de la Costa. Esto es para las familias que tal vez no disponen de mucho tiempo o tal vez no disponen de muchos recursos y es una escapadita... Y sí, es una escapadita bárbara porque son planes que están dentro de los 30.000 pesos o menos y sabés que van a vivir un día afuera con la entrada del Parque de la Costa o con la entrada de Temaiquén o, bueno, mucho más barato todavía ir a pasar un día al Tigre. Que hoy el Tigre está bárbaro porque tiene tres dársenas con shopping, con un montón de ofertas, más los paseos que ofrecen ellos a los distintos lugares de navegación. Así que, no, realmente es muy, pero muy linda la posibilidad de aprovechar el feriado largo. Y pegadito al feriado ya tenemos planes promocionales aún mejores que los del feriado de agosto porque, por ejemplo, Merlo hoy sale con estas programaciones de 4x3 y 3x2 con planes que están en tres noches con pensión completa en 50.000 pesos. Y un septiembre que también está con mucha actividad porque, bueno, si bien para el Día del Maestro lo estábamos esperando en las agencias de turismo hace tres años que iba a caer un lunes pero nuestro gobernador puso las votaciones así que los docentes no están muy contentos. Lo vamos a festejar la semana siguiente que vamos a hacer el famoso viaje a Carlos Paz con una noche, con cena show para todos los docentes. Y ahí ya tenemos prácticamente cuatro micros juntos que van a estar saliendo y viviendo. Y desde Mendoza la salida desde San Carlos, que se está promocionando, una salida a Mendoza para septiembre también, el día 12 de septiembre. Bien, que esa es la que hacen con la gente de Atlantis. Esa es la que hacemos con la gente de Atlantis, la profesora Isabel, que nadie la conoce en San Carlos, no conocida. Isabel. La querida Isa Margaría, sí, señor. Sí, llevamos muchos años viajando con ella. Marcelo, te preguntaba, ¿está raro el tema de precios en turismo? Te terminás de tirar unas promos que son increíbles, son muy económicas, muy accesibles. ¿Hay formas de pago que podés realizar o tenés que pagarlas de contado? No, no, en absoluto no. Se puede abonar siempre hasta la fecha del viaje a aquellos que quieren hacerlo y disponen efectivo sin problema, como todo sistema de pago, pero fundamentalmente el tema está en las tarjetas hoy. Claro. Porque hoy podés financiar, ahora 6, ahora 12, ahora 6 con un 25%, ahora 12 con un 44% de interés y es como decíamos recién, con este tipo de planes de pago, prácticamente la mitad del viaje empieza a salirte casi gratis. ¿Por qué es tan fluctuante el tema de hotelería, de precios? Me contabas algo fuera del micrófono que, digamos, viste que dice que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y uno pide alguna tarifa a las empresas como ustedes de turismo y la hotelería en Buenos Aires que es muy diversa pero siempre tuvo cierta hotelería con cierta accesibilidad, hoy parece que es casi inaccesible. Bueno, la realidad de nuestro país hace que sea así, porque Buenos Aires es el punto de llegada de los extranjeros y no hay extranjero que no venga a Argentina que no quiera parar en Buenos Aires, entonces los hoteles de 3 estrellas para arriba y aún así los hostels, por ejemplo, se han ido a las nubes por una cuestión de demanda. ¿Es lo mismo por noche que 15 mil pesos por persona, 10 mil pesos por persona? Más, 15 mil y más, 15 mil y más por persona y más, sí. Y nosotros, por ejemplo, con la empresa de turismo, como los hoteleros saben que además un día los extranjeros no están más y sí, tienen que seguir trabajando, respetan otro tipo de tarifas. Bueno, lo mismo pasó en Bariloche, Bariloche en julio, vos fíjate que prácticamente no hubo salidas de turismo desde el país, porque Bariloche en julio se habla portugués, no se habla español. Sí, sí, sí. Porque es así, saben que van a caer brasileros, uruguayos, hay otro nivel de tarifa, otro nivel de consumo y por ese motivo. Y después en el resto del país te contras con estas tarifas que de pronto decís, pero qué, no me van a dar de comer si me llevan por 50 mil pesos a Merlo, excursiones, 3 noches, pensión completa. Y no, los hoteleros que ya son viejos hoteleros la tienen muy clara, las vacaciones de julio ya pasaron, trabajaron muy bien, se entiende que ahora agosto es un mes que si no es muerto, entonces a veces ponen precios que te dan muy buen servicio y prácticamente a costo y eso le permite mantener sus hoteles abiertos, mantener el personal, no tener cerrado el lugar.